Salud, la dignidad Buenas tardes. A medida que van avanzando estos días complicados los que por motivos de salud continúa nuestro aislamiento y nuestra preocupación por la situación también se van multiplicando los gestos de solidaridad gratuita, desinteresada. Desde los aplausos espontáneos que desde el corazón se hacen a los profesionales del mundo de la sanidad aún sabiendo que ellos no los van a oír porque están justamente trabajando hasta el repicar de nuestras campanas a las 12 del mediodía en todo el país para llamarnos a la oración y a pedir por los que han fallecido por los enfermos, por los profesionales de la sanidad por las fuerzas del orden hasta los gestos que ya indicábamos de gente que voluntariamente está pendiente del mayor del que está solo por si necesita algo o incluso en el plano cultural o incluso en el plano cultural, educativo, editoriales que abren sus recursos digitales para que se puedan utilizar o incluso museos que ponen en abierto sus rutas para que desde casa podamos disfrutarla se van multiplicando y es que los momentos complicados tienen también la capacidad de sacar lo mejor que tenemos los seres humanos y justamente esa experiencia que estamos viviendo en estos días son como una introducción perfecta para compartir con ustedes en estas reflexiones que vamos haciendo a lo largo de la semana lo nuclear de estos dos días primeros del tríodo el jueves y el viernes santo sobre todo en el aspecto del amor fraterno que es una de las grandes verdades que celebramos en el jueves santo harían falta unos cuantos días de reflexiones cuaresmales para abordar el profundo significado y contenido que celebraremos en el jueves santo el jueves santo concentra en sí mismo la esencia de todas las enseñanzas de Jesús de Nazaret a la luz de sus palabras de sus gestos obtenemos la clave para entender la novedad de Cristo este mensaje es tan profundo que en realidad necesitamos toda la vida para asimilarlo necesitamos una pascua cada año para volver a lo esencial en primer lugar jueves santo es hacerse pan compartido es abrir nuestra carne familia comunidad nuestra casa abrirse no cerrarse sí también ahora abrirse porque lo que se abre es el corazón lo que se abre es el corazón salir a los caminos para escuchar las necesidades salir de nuestros miedos y fobias porque el miedo porque el miedo es paralizante y en estos momentos los creyentes estamos llamados a vivir la esperanza sé muy bien de quien me fío para dar de comer porque esta es la única forma de curarnos encerrar la religión es no entender a Cristo adorar un trozo de pan puede ser una ceremonia desenfocada incluso idólatra si en la vida no va acompañada de solidaridad y de generosidad porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber Jesús que es pan eucaristía nos invita también a hacernos otros pan y vino para los demás no es necesario que se vayan denle ustedes de comer todos los cristianos lo sabemos la eucaristía la eucaristía dominical puede incluso convertirse fácilmente en un refugio religioso que nos protege de la vida conflictiva en la que nos movemos a lo largo de la semana es tentador ir a misa para compartir una experiencia religiosa que nos permita descansar de los problemas las tensiones las malas noticias que nos van presionando por todas partes a veces somos sensibles a lo que afecta a la dignidad de la celebración pero nos preocupa menos el que olvidemos las exigencias que entraña celebrar la cena del señor cuidamos a veces la religión de la estética y no la estética de la religión nos molesta por ejemplo que un sacerdote no se atenga estrictamente a la normativa las rubricas del ritual pero podemos seguir rutinariamente celebrando misa sin escuchar de verdad la palabra del evangelio el riesgo siempre es el mismo comulgar con Cristo en el corazón sin preocuparnos de comulgar con los hermanos que sufren mejor dicho comulgar a Cristo porque si es en el corazón el corazón se hace sensible compartir el pan de la Eucaristía no puede nunca llevar a ignorar el hambre de millones de hermanos privados de pan de justicia y de futuro la celebración de la Eucaristía en medio de esta sociedad en crisis ha de ser siempre un lugar de concienciación incluso ahora que la vemos por los medios digitales necesitamos librarnos de esa cultura individualista que nos ha acostumbrado a vivir pensando solo en los propios intereses toda Eucaristía está llamada a crear fraternidad no es normal escuchar todos los domingos a lo largo del año el Evangelio de Jesús sin reaccionar a su llamada no podemos pedir al Padre el pan nuestro de cada día sin pensar en aquellos que tienen dificultad para obtenerlo no podemos comulgar con Jesús sin hacernos más generosos más solidarios no podemos darnos la paz sin estar dispuestos a tender la mano a quienes están más solos e indefensos ante la crisis convendría replantearnos el Jueves Santo la importancia de la Eucaristía en nuestra vida como alimento y como mandato misionero un creyente que no vive la Eucaristía y sin embargo procesiona junto a las imágenes no deja de ser alguien que pone en escena un papel que no le afecta en lo profundo de su vida Jueves Santo es el día del amor fraterno es el día de la caridad de Caritas hacerse hermano y hermana dar de comer hacerse pan ser Eucaristía el amor de Dios no se queda en buenos deseos ni en mezquindades Dios ama hasta el extremo hasta las últimas consecuencias como es nuestro amor de palabra de compromiso de medianías de buenos propósitos sin consecuencias prácticas cansino tibio teórico sin garra raquítico o es real a veces nos falta coraje para amar hasta el extremo nos falta audacia para entregarnos sin cálculos egoístas impresiona el gesto que nos relata el Evangelio de Juan en una sociedad donde está tan perfectamente determinado el rol de las personas y de los grupos es impensable que el comensal de una comida festiva y menos aún el que preside la mesa se ponga a realizar esta tarea reservada a esclavos y a siervos según el relato Jesús deja su puesto y como un esclavo comienza a lavar los pies a sus discípulos difícilmente se puede trazar una imagen más expresiva de lo que ha sido su vida toda su vida y de lo que quiere dejar grabado a fuego en la retina de sus seguidores lo ha repetido muchas veces el que quiera ser grande entre ustedes sea su servidor y el que quiera ser el primero será el último de todos Jesús ahora esto lo expresa plásticamente en esta escena limpiando los pies a los discípulos está actuando como siervo como esclavo de todos dentro de unas horas morirá en un castigo reservado a los esclavos dejarse lavar los pies implica asumir el servicio como la actitud cristiana el instinto de supervivencia nos lleva a querer dominar la situación nos lleva hacia arriba siempre el jueves santo nos hace ir hacia abajo dejarse tocar los pies lavar los pies si el papa francisco en su primera misa crismal jueves santo del 2013 pedía a los ministros de la iglesia que fuesen pastores con olor a oveja este jueves santo podríamos decir que pide a nuestras iglesias huelan a pies bueno ya sé que no es agradable puede que a muchos no les motive la comparación pero es lo que hay para lavar los pies habrá que descalzarse admitir nuestras miserias airear heridas distracciones errores y dejarse perfumar por el perdón de Dios un gesto solo uno solo desborda el amor se nos ofrece como manantial de vida si nos dejamos alcanzar y lavar todos quedaremos limpios como niños recién bañados para descansar en tu regazo jueves santo lávame señor lávanos señor y nos lo recordarán nos lo recuerdan las imágenes en nuestras calles en nuestras iglesias en nuestros pueblos nos recordarán la cena del señor pero nos recordarán también la humildad y paciencia de quien sabía que ese camino era inevitable para dejarnos el ejemplo nos lo recordará la imagen del calvario de un Cristo que va a ser crucificado y nos lo recordará una vez más la soledad de María que intenta comprender aquella tremenda injusticia y acto seguido nos adentramos en el viernes santo siguiendo una antiquísima tradición de la liturgia romana el viernes santo no se celebra la eucaristía como saben sino una solemne liturgia que tiene como centro la pasión y la muerte del señor siempre me ha impresionado desde esta celebración la liturgia sobria profunda de ese día es una pena y lo digo con profundo respecto que la inminente procesiones de la tarde del viernes eclipsen la liturgia de este día es de verdad una pena perdón no es un momento de tristeza para los creyentes este día es un momento de hondo recogimiento donde se entremezclan de manera muy difícil de expresar el agradecimiento la oración el arrepentimiento carl runner en este en ese precioso libro que lleva por título oraciones de vida nos acerca en este día del viernes santo al dios crucificado en donde podría yo refugiarme con mi debilidad con mi dejadez con mis ambigüedades e inseguridades sino en ti dios de los pecadores comunes cotidianos cobardes y corrientes mírame señor mira mi miseria a quien podría huir sino de ti como podría soportarme a mi mismo si no supiera que tú me soportas si no tuviera la experiencia de que tú eres bueno conmigo mi pecado no es grandioso es tan cotidiano tan común tan corriente que incluso puede pasar inadvertido pero que hastío suscita mi miseria mi apatía la horrible mediocridad de mi buena conciencia solo tú puedes soportar tal corazón solo tú tienes aún para mí un amor paciente solo tú eres más grande que mi pobre corazón dios santo dios justo dios que eres la verdad la fidelidad la sinceridad la justicia la bondad ten compasión de mí soy un pecador pero tengo un deseo humilde de tu misericordia gratuita tú no te cansas en tu paciencia conmigo tú vienes en mi ayuda tú me das la fuerza de comenzar siempre de nuevo de esperar contra toda esperanza de creer en la victoria en tu victoria en mí en todas las derrotas que son las mías nosotros miramos a Jesús desfigurado y creemos en él nosotros el viernes santo miramos a ese Jesús que sale del pretorio en él no hay aspecto atrayente no parece tener siquiera aspecto humano es la imagen viva del fracaso pero nosotros que lo miramos no podemos apartar nuestros ojos de él de su rostro si estamos allí el viernes santo es por eso porque le queremos mirar porque queremos fijar nuestra mirada en él mirar a Jesús crucificado nos llega al corazón y nos obliga cada año a renovarnos la salvación del viernes santo remueve nuestras entrañas nos la remueve porque gracias a Dios seríamos incapaces de quedar tan tranquilos ante una muerte tan injusta como esta no puede ser que alguien que ha amado tanto y que tanta ilusión haya inyectado en el corazón de tanta gente acabe destrozado de este modo y nosotros mirando a Jesús sentimos nuestro su dolor y nos duele nos remueve las entrañas también porque no podemos dejar de pensar en este mundo nuestro un mundo en el que el hombre un hombre como Jesús estorba y es liquidado el mundo de la época de Jesús el mundo que crucifica a Jesús es nuestro mismo mundo no nos engañemos marcados por el mal por el mismo rechazo de todo lo que rompa la tranquilidad del orden establecido y finalmente nos remueve las entrañas porque mirar el rostro de Jesús nos obliga a mirarnos a nosotros mismos sinceramente sin posibilidad de escondernos de nuestra propia realidad nuestros intereses nuestras perezas nuestra poca coherencia con la fe en ese Jesús que ama hasta dar la vida impresionan al menos a mí me impresionan mucho las palabras del Papa Francisco en el Via Crucis en el Coliseo el Viernes Santo del pasado año Señor Jesús ayúdanos a ver en tu cruz todas las cruces del mundo la cruz de la gente que tiene hambre de pan y de amor la cruz de los solitarios y abandonados incluso por sus propios hijos y parientes la cruz de personas sedientas de justicia y paz la cruz de la gente que no tiene el consuelo de la fe la cruz de los ancianos que se arrastran bajo el peso de los años y la soledad la cruz de los migrantes que encuentran sus puertas cerradas a causa del miedo y los corazones blindados por cálculos políticos la cruz de los pequeños heridos en su inocencia y su pureza la cruz de las personas consagradas que buscan incansablemente llevar tu luz al mundo y se sienten rechazados burlados y humillados cuántas cruces caminan por nuestras calles en el Viernes Santo cuántos rostros de Cristos crucificados cuántas miradas se cruzan con esas imágenes cuando preparaba estas reflexiones cuáles males y dado que como dije el primer día las había preparado para llevarlas a cabo en la laguna en el monasterio de las claras y ante laguneros fundamentalmente me dediqué a buscar algunas imágenes de Cristos crucificados e impresionan quizás este año sea más complicado verlos por la calle no lo sé pero ahí están para recordarnos cada día en cada momento la realidad del Cristo crucificado que abre sus brazos por amor y pensaba en esa imagen la del Cristo de Burgos que no procesiona el Viernes Santo sale incluso el domingo antes domingo de pasión pero en esa bellísima imagen del Cristo de los remedios o el Cristo de la buena muerte o el Cristo del amor misericordioso o el Cristo del calvario o el Cristo de los ajusticiados o el Cristo de la unción o el Cristo de la laguna y esa imagen final del Cristo yacente del Cristo difunto y junto a esas otras tantas y tantas y tantas bellísimas imágenes de Cristo que desde la cruz nos interpelan y nos preguntan como le preguntó a Pedro allá por los caminos de cesarea de Filipo ¿me amas? ¿me quieres? no una tres veces y la respuesta ha de ser la de Pedro sí señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero y el señor que le dice a Pedro apacienta mis ovejas hoy nos dice a cada uno de nosotros llévame en tu corazón viveme en tu corazón que tu corazón esté muy cerca de aquellos hijos e hijas míos que sufren soledad abandono crucifixión ese es nuestro deseo y esa es la reflexión que les invito para estos días pensemos ya en estos días fuertes del jueves y del viernes santo como la mejor oportunidad para renovar seriamente profundamente nuestra fe sin necesidad de otros adornos que el señor les bendiga y recuerden quédate en casa y la mejor oportunidad que el señor tiene que ser o que el señor